hey hey bienvenidos a mi canal soy Mianazan y hoy les traigo el episodio número 4 de Sinchou Yuya así que comencemos ya saben cómo es el formato del canal el anime acá transparente sin audio por tomas de copyright los subtitulos bien para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio y la imagen completa sólo lo sincronizan y ya está y nada vamos a ver qué tal empezamos en 3 2 1 y ya porque empezamos rápido porque me trabé y me puse nervioso y eso que es tan cauteloso los podría meter para que ellos peleen no va a ser capaz de hacer nada no uy esto van a tener problemas con el héroe ay pobrecita como se pone nerviosa pero si hace el mismo ataque se carga los 10.000 de nuevo les envió un héroe ah pensé que iba a decir a en serio son fuertes y los iba a retar algo así como un típico soldado que se cree fuerte no se arrodilló por qué dinero probar una habilidad debe estar pensando qué héroe es este que me pide dinero hongo orgánico por lo menos mira el lado bueno les dio una orden de proteger algo es algo no es que te dijo no y andaba a ser protegido para que no te lastimes no no protege por las dudas si ahora se ella puede atacar sin sin moverse ¿desde cuándo está tan confiado? si también y también suena molestia ¿por qué está tan confiado ahora? o sea antes estaba re antes antes él era súper no no un slime ven dame todas las armaduras que puedas todas las pociones y todo antiveneno y ahora es como yo me encargo de todo yo me encargo de todo estoy overpower yo me encargo de todo es como qué gran cambio está bien que tu poder ahora es más fuerte que un dios pero no sé ah ella puede pedir hechizos habilidades especiales ¿no? a otros dioses ok oh alas la habilidad de vuelo fueron directamente alas ahora volví así y ya eliminé a todos tss que hijo de puta solo estaba iniciando ¿por qué les hacía más grandes? alcanza, alcanza pum fin del mundo ¿no? igual se fueron re lejos oh es amable la valle va se va a terminar enamorando cada vez más lo está haciendo porque para que no moleste ¿no? qué tarada que es son muy guapos wow como me encanta este anime me hace sonreír mucho no me río carcajada porque me di cuenta no le peló sus alas uy a ver cuando estén peleando o algo cuando pueda hablar ahora me di cuenta que yo me río más de los animes o de las partes graciosas o cómicas cuando estoy viendo reacciones de otros porque me contagian la risa yo veo así a los yanquis que se ríen un montón de cosas por cosas graciosas y aunque yo ya vi el episodio o sea yo ya lo reaccioné porque después me pongo a ver los de ellos me río tres veces más porque me contagian la risa o porque me da más gracia porque estoy viendo sus reacciones y ellos se ponen como contentos así felices como yo pero se cagan tanto de risa que me la contagian y yo me empiezo a reír un montón y acá mi reacción yo solo sonrío porque no me sale la carcajada es como que no me es tan gracioso verlo yo solo si crees si reaccionaría en grupo y su nuevo poder es traer un puto meteoro las partes épicas si reacciona igual es como wow de 10 ella en el entrenamiento sin sentido cuando estaba golpeándolo sin sentido es super fuerte no iban a poder hacer nada y además mejor que no hayan venido porque tal vez se hubieran puesto en el fuego cruzado fuego cruzado fuego de sella porque los otros no están respondiendo están muriendo ya se está cansando es un ataque que cansa mucho algo tan fuerte tu recuperación no puede hacer que le vuelvan los MP o restaurar restaurar su cansancio que estúpido yo pensé que literal me había gastado gastado todo aunque le quedan no sé 3.000 no 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 13.000 le queda un hijo de puta 2.000 igual gastan cada cosa o mili algo más lo de la habilidad de vuelo además ella si hubiera un peligro lo hubiera detectado ¿y qué está haciendo? síntesis ¿qué es? porque depende el anime tiene distintos sentidos literal en serio y en juegos también a veces síntesis es algo y después otra cosa ¿qué? ah bueno sí le sacó su pelo bueno el pelo de una diosa para sintetizar una espada o sea sacados de raíz le voy a dejar pelada algo con capucha sospechoso yo que vos lo prendo fuego un cuerpo un espejo un espejo mágico debe ser malo está bueno lo tienen capturado al niño dragonite no me acuerdo más ahí está uno de los esbirros del rey demonio tiene un corazón en un palo por favor unos dedos cortale ah el que nos enfrentamos ahora porque ya derrotamos a uno eran 10.000 muertos literal tienen que matar y y obtener cadáveres o los crea de la nada además como lo capturó si estaba ahí con ellos no sé bueno como estaba ahí en la ciudad para capturarlo está bien que sea uno de los cuatro grandes pero como entró todo y sin que lo detecte ella ni la diosa como en tu lugar no creo que los puedas salvar vos pero bueno ahora se transportaba a Isaia y lo mataba de un golpe sería espectacular ¿lo estaba buscando ya? tiene un plan que no sea entrenar Drago King a la de la niña pensó en un plan bien bien sella bien cada vez se está haciendo más héroes lo va a hacer ¿qué va a hacer? hablar de un portal tirarlo al reino celestial o hacer hoja de fotones dimensión no se lo es precavido es un puto genio no solo hizo el arma sino que aprendió una habilidad de dioses lo pensó todo lo prohibió y encima sabía esto de volver acá para que el tiempo pase más lento mínimo nega y más decirle ¿no? y encima sabe bien las reglas no es ayudar directamente es abrir un portal en algún lugar ahora destruido ahora destruí todo el castillo de un ataque y abrirte paso el hongo casi muerto bien bien le dijo donde está y un portal justo enfrente de ellos si cortándolo y quemándolo hasta el fin mira hasta le dio una tarea que rescate a a a mash has crecido no se de que se refiere si es como héroe pero como sangra si parece un esqueleto aunque su sangre es medio violeta eh se 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 va a enamorar de ella ¿no? va lo primero que van a ser sus pechos gigantes si el otro fue super fácil y era la mitad de tu nivel ahora este no debería ser tanto problema como esa vez ahora sos más fuerte no está sanado por lo menos ay tengo hipo es más difícil es más difícil fantasma contra espíritus es más difícil pelear es un fuego rojo rojo sí rojo sí dale rojo es un fuego un monstruo de fuego azul negro de las llamas del infierno 74 100000 debes saber magia de hielo ¿por qué le explicó cómo derrotarlo a un héroe que es tan fuerte? si es un héroe que es igual de fuerte no debería ser una forma de derrotarlo mal y se ya tiene poder de fuego pero tiene otros poderes también yo creo que puede hacer uno de hielo lo puede crear ahora o aprenderlo ahora o hacer algo que cree hielo no sé o ya tiene un poder de hielo es un puto genio y un puto previsor de todo preparativos rudimentarios no son tan rudimentarios que me encanta la confianza que tiene ahora antes era muy precavido pero con todo ahora es ya sabe su nivel y que puede enfrentarse a todo creo que sea o sea él usa atributos de fuego me imagino que es resistente el fuego ¿no? ¿quién quién no sería resistente al propio elemento que usa? ¿o va a atacarlo al otro directamente? o sea él es todo como se nota que es precavido no solo es estilo tiene todos los estilos de pelea solamente debe saber sabe magia espadachín y encima pelea con los puños o sea todo es precavido sabe todos los estilos aunque también pelea con los pies aunque puede pelear con los pies estoy seguro ¿de dónde crea nieve? hielo ¿el brazalete? ¿de dónde lo consigo? mal bueno ¿cómo lo o sea ¿cómo se le ocurrió para hacerlo? pero bueno siempre lo cristalizó o sea siempre lo síntesis lo hacía toda la síntesis con con un catalizador de bueno a ver eso explica bien eso yo voy a decir tan específico para justo hacer el de hielo cuando lo necesita no no hizo de todos los atributos ahí está más o menos explicado no es que tuvo la suerte que justo creó uno para eso no no creó de todos y como sabía que era de fuego hielo se puso el de hielo y ahora ya no puede esquivar está congelado a tu puta casa ahora sí matalo al otro ya destruiste su monstruo más fuerte matalo y en el capítulo 5 ya matamos al segundo de los cuatro grandes ¿está cansado? ay ¿por qué se peinaba? violación se va a violar al viejo este ending este ending que tortura de ending no lo quiero ver más es muy feo ¿por qué? porque el viejo gritó como nenita al final eso fue muy bueno el miedo que le tienen a ella ahora solo quedan dos y el rey el rey oscuro rey mago rey demonio y solo vamos cinco episodios por favor decime que después no sé se vuelve un dios o no sé nos mandan a otro mundo porque es muy fácil o sea en dos episodios se lo puede pasar se va a pasar el juego en dos episodios el juego es un juego para seguir esto se lo está agarchando a todos la canción está bastante bien no es la mejor y que se te quedaría como la de chica pero para escuchar una vez es como bueno la bailas termino por fin este sufrimiento en mi corazón ay que cantaba que cantaba inventando canciones bueno nada si les gustó denle like comenta suscríbanse fíjense en mi canal una reacción de esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio matane matane